... Comencemos con las cuestiones... ...genológicas. Yo soy Escalona Martínez. Mi papá fue un veterano militar de la era de los mil días. Se formó parte del Estado Mayor del General Uribe Uribe. Fue militar reconocido en los análisis del Congreso. Fue un hombre amante de las letras. Perteneció a la Gruta Simbólica, el centro literario más famoso que hubo en Bogotá y aún remunerado en América. Aunque no es el caso, pero muy brevemente, él pasó por Patigal, porque iba por orden estricta en el lado de Uribe, a tomarse a Fonseca, un pueblo de la provincia, hoy floreciente, al lado del Torrejón. Y mi pueblo Patigal le conoció a mi mamá. Le extrañaba encontrar a una dama de dos verbos elegantes, bonitos y que hablaba cuatro idiomas. ¿Y por qué? Sencillamente, mi mamá estudió en los países escandinavos. ¿Por qué? Fue sobrina de lo obispo Celedón. Lo obispo Celedón era amigo del Papa Clemente. Se la llevaron a su hogar. Y entonces mi papá, después de la guerra, ellos se habían jurado amor sincero. Volvió, se casó con ella y nacieron un pocón de muchachos, nací yo también. El maestro Escalona, un hombre, bueno, geográficamente campesino. Yo nací en Patigal. Bueno, ahí nace. Entonces, a los siete años, mi hermana mayor se casó y me vino a reivindicar. Mi papá era cien agueros a Escalona, en la única región de Colombia donde había Escalona. Y otras familias, todas de Villanueva. Hoy va a girar antenas del vío Magdalena. Los Martínez. Pues mi abuelo era de allá. Todo el mundo sabe de dónde venía y quién fue. Pero yo me vine y ya hombrecito, en mi par tuve la fortuna de relacionarme con muchachos de toda, de La Paz, de San Diego, de San Juan, de Villanueva. Todas esas partes eran, llegaban raíces de un árbol, de un árbol generógico. Que se expandía hacia esos lugares. Porque la tierra era fértil, estaba húmeda de cariño y de amistad. Y yo podía caminar sobre esos terrenos. Y yo en todas partes me sentí hijos de esos pueblos. No me ligaba a ningún interés económico ni político, sino afectivo. Donde uno dormía, donde uno dormía, donde uno había en San Diego, donde otro en La Paz, otro en Villanueva. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy. Cuando comenzó a hacer canciones, no se conocían periódicos. Los sitores que hoy son figuras, que recuerdan un patrimonio fotónico de la región. Ese fue un vallenato. Pero luego eso se comercializó. Y cogeron las casas de izquierda a hacer lo que hoy están haciendo. A formar ídolos. A formar, pues, interpeteces. A formar, pues, caudillos del factor. Y las casas, tenemos que, entonces, darnos cuenta, que las casas de izquierda no tienen ningún sentimiento romántico ni fotórico, sino comerciales. A mí nos interesa, sino vender, vender música, ver canciones. Entonces, ellos lo hacen, en la forma como sea, dándole recursos orquestales, llenándola de instrumentos, haciéndola bailarles. Lo que no nos interesa es saber lo que está diciendo. En la parte rítmica, que los muchachos en la biblioteca, se enloquecen y bailan, pues, lo que es una grata. No es como el ritmo de datos, sino como un rock and roll, como una rumba, como cualquier ritmo. Esos muchachos, pues, súper emotivos, llenos de emoción, de licor o de otra cosa. La cosa es, como te la voy a contar. Un buen día. El doctor López, amante, que era un don, con la comadre Consuelo, nos preguntó, bueno, ¿cuál es la fiesta que ustedes consideran la mejor fiesta de la edupada? Lo que más le gusta al pueblo es salir cargando a una virgen, a un jesús caído y crucificado. La veneración es para el reverendo único, son canciones. Pero bien no pasa en lo tradicional, en lo que se acostumbra. ¿Y eso en qué consiste? Ya yo tengo cierto conocimiento, me dio el doctor López. Entonces le explicamos el milagro de la virgen, que ya tan bien marcado lo ha hecho la comadre Consuelo en la organización del festival. Sobre el milagro, sobre los indios, cómo se convirtieron a cristianos. Y les digo, pero esa fiesta va desapareciendo, pero son socioeconómicas. Ya el costo es mucho. Ya primero un metro de tela valía tres centavos, ahora vale 700 pesos. Ya la parte cultural se ha servido esto. Primero todo el mundo participaba, la aristocracia. Hoy en día los muchachos abogados no quieren ponerte un monturrión de Nazareno. Ni embargo, el pie es exceso, todo va desapareciendo. Fue cuando el doctor López se nació la idea del festival valenazo. Por otra parte, una palanca impulsadora. Como se estudia nuestro propio folclor, el acordeón. Y el acordeón también iba desapareciendo. Ya tuvo la invasión arrolladora. De la música mexicana, la ranchera, hasta el rock and roll. Ya todo el mundo sabe que yo heredé. Es decir, que lo hice, que lo inventé, una escuela. ¿Quién sabe la perfeccioné en lo que se refiere al folclore vallenato? Es una historia narrativa costumbrista. Donde cada canción refiere un hecho callejero. Hace 50, 60 años, Colombia era el país de los folclores musicales. Probablemente de esos folclores musicales el menos conocido era el vallenato. Era la época pujante de la guabina, del bunde, del joropo, de la cumbia, del porro. Probablemente el menos conocido de todos era el vallenato. Cuando yo tenía por ahí unos 10 años, era tan común decir música vallenata como decir música de escalona. Porque era la que había, era la que mostraba la cara, era la que salía de aquí. Cuando yo comencé con mis inquietudes folclóricas, en mi pueblo, en mis pueblos, en mi provincia, no existían periódicos, ni se conocían las radios, ni la televisión. Entonces eran los cuentos polerinos que se regaban como el bostezo de boca en boca. Se echa encima la responsabilidad de la cultura popular, se convierte en su apóstol y se va por el mundo a llevarla. Y la introduce al palacio presidencial, a las orquestas famosas del mundo. Recuerda que hace casi 50 años que la sonora matancera le grabó al maestro Escalona y comenzó el vallenato a través de él. Cuando vinimos a ver, habían decrecido y se habían casi extinguido los demás folclores y el vallenato se fue solito. Él tiene la mayor responsabilidad de ese fenómeno y en eso no me queda a mí la menor duda.